Así como se iba del monte De origen huasteco Del panuco soy Y nací Al arrullo del río Entre verdes manglares Donde calienta el sol Para chiquita Navegante que vas por el río Navega y navega en busca de amor Cuando pases por reventadero La brisa hechicera murmura un adiós Periquillo, laideta y tampuche La vega de otates, el puente y tamós Si es que vas a llegar a Tampico Una linda porteña te dará su amor Navega en busca de amor Navega y navega En busca de amor Navega en busca de amor Navega y navega En busca de amor Puro Veracruz, chicos Puro Veracruz, chicos Navegante que vas por el río Navegante que vas por el río Navega y navega en busca de amor Cuando pases por reventadero La brisa hechicera murmura un adiós Periquillo, laideta y tampuche Navega de otates, el puente y tamós Si es que vas a llegar a Tampico Una linda porteña te dará su amor Navega en busca de amor Navega y navega En busca de amor Navega en busca de amor Navega y navega En busca de amor